¡Qué estrés, tío, de reto! De verdad, es que no paro de correr. Dios, cómo me cuesta, tú. Cosas tan sencillas se hacen tan complicadas. Vamos a pasarnos todo el juego con Insignia Pro, ¿vale? De velocidad, de propulsión. Que como se desbloquea muy al inicio, pues vamos a empezar una nueva partida y así pues veremos cuántas moneditas moradas podemos pillar y tal. ¿Vale? Creo que va a estar guay. Vale, vamos a pasar... Me paso esto rápido, gente, y... Y ahora vamos a por la insignia. Si yo me quedo aquí, ¿sale? ¡No sale! ¡Oh! ¡Y no cantan! ¡Oh, shit! ¡Hostia, qué bien hecho está! No sabía eso, ¿eh? Es este. Igual esta parte quiero volver a hacerla con el... Con el power-up, tío. Puede estar chunga. Oye, ¿yo soy más rápido? ¿Me lo estás diciendo en serio? Gente, soy más rápido que los toritos. ¡Sacarra! ¡Sacarra! ¿Puedo tocar esto? ¡Sí, hombre! No sabía que se podía hacer eso. ¡Qué demonios! Antes de ir a por el secreto, vamos a probar a pasarnos este mapa... Que no es fácil. Sin pillar la flor maravilla, ¿vale? ¡Ay! No se mueve la cámara. No sé... Hasta aquí lo probamos, gente. Let's go a otra cosa. La insignia propulsión, gente. A partir de aquí, esta insignia la usamos siempre. ¿Me quedo con eso? Igual sí. Dios mío, ya cuesta solo pillar una flor, ¿ok? Ok, gente. A ver qué tal un auto-scroll sin poder parar de correr. Sí, no puedo pasar de correr. O sea, voy a tener que estar así todo el rato, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ok, vale. Muy, muy fácil, gente. ¿Me puedo quedar aquí? Igual, ahora sí se mueve. Yo estoy quieto. ¡No! ¡No, no, no! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Oh, Dios mío! Es chungo así, ¿eh? Es chungo así, chat. ¡Oly shit! ¡Tío! ¡Qué feo ha estado eso! ¡Oh, Dios mío! Y este es el primer auto-scroll que hay, ¿sabes? Eh, mira. Estoy quieto. Cuesta entrar en una tubería, tío. Oye, es fácil llegar a la cima, por lo menos, ¿eh? A ver. ¿Y esto cómo funciona? ¡Ah! Se queda corriendo para ese lado. Está bien, está bien. Tío, si voy más rápido que las... Voy más rápido que las llamas. A ver, esto sí es... ¡Oh, sigue, sigue! ¡Qué guapo! O sea, aunque no haya precipicio que la pista siga, te hace volar un poquito. Fíjate, fíjate en el suelo. Mira cómo me levanto. ¡Oh, ahí! Vale, me está gustando, gente. Me está gustando. Pensé que sería más fácil de lo que realmente es. No, creo que es este. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Buah! Este me van a chafar las tuberías. Ya lo estoy viendo. Me chafan las tuberías. ¡Uy! Casi llego a entrar por ahí, ¿eh? Es que tengo que frenar, tío. Es que tengo que ir frenando aquí. Voy a pillarlo de aquí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Let's go! Pillamos esto, jefe. Mira. Increíble cómo lo hace. ¿Y? Vale. Mola bastante. Ahora bien. ¿Bowsy va a molar tanto? Porque Bowsy lo mejor era quedarse quieto y esperar a que pare él de moverse. Igual si me quedo yo quieto. ¡Ah! Si yo no empiezo a correr, esto no se mueve. ¡Toma, tonto! ¡Pum! ¡Somos buenísimos! ¿A dónde vas tú? Flipado. ¡Pum! No me hagas moverme. ¡Salta de mí! Bien. ¡Ah, no! ¡Hostia, le he dado! ¡No! Me puse a moverme. ¡Fuck! ¡No! Uy, creo que se me había quedado quieto para hacerme chiquito. Por algún motivo, ¿eh? ¡No le da! Ahora eso ha estado feísimo, ¿no? ¿Bowsy? ¿Bowsy? Nivel acuático con la insignia de propulsión. ¡Mira! Así tarda un poco en girar. Si hago así es instantáneo. ¡Hala! ¡Qué roto esto, ¿no? Gente nueva tech descubierta de la propulsión. Increíble. ¡Oh! ¡Aquí no funciona! ¿Cómo? Pues no va, chat, aquí. O sea, aquí no se mueve en automático. Por eso vamos a intentar saltarnos la flor maravilla y todo, ¿sabes? ¡No puedo llegar a... ¡No puedo llegar a romper esto, hostia! ¡Oh, shit! ¡Fua! El desafío más grande del juego es hacer que un donut caiga, tú. ¡Qué basto! ¡Ostras! Espérate. Nivel con el taladro. El taladro puede ser la clave, ¿no? Creo recordar. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Las cosas más complicadas, o sea, las cosas más sencillas, se complican un poquito, ¿eh? ¡Ay, no! ¡La flor! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo nos vamos a pasar esto? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Ah, bueno, cuando salta parece que está un poco quieto ahora. Sí que avanza un poco. ¡Oh, Dios mío! Ahí me he pasado avanzando, gente. Me pasé de verga. Vale, si mantengo el de saltar igual, apenas avanza y está bien, ¿eh? ¡Bam! Me mola pillar eso con la insignia, ¿eh? De propulsión. Creo que puedo llegar ahí, ¿eh? Fíjate, fíjate, fíjate en esto. ¡Oh! Es increíble el salto coyote ese, tú. Molaría una insignia que te fusionase muchísimas insignias, tío. Una que te fusione el salto coyote y la velocidad esta. Otra que te permita el doble salto, ¿sabes? O sea, a la vez... Dios mío, quiero entrar ahí. Me choqué. A ver, lo hice demasiado pronto, tío. ¡Ah, se llegó, chavales! ¡Let's go! ¡Let's go! Esto va a ser chungo ahora, tío. Pero esto se mueve. Voy a intentar... ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo estoy aguantando solo saltando! Vale, ya me toco como a ver. ¡Socorro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Solo estaba saltando y era feliz. ¡Dios! ¡Qué estrés! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se desliza aquí, tú? ¡Qué barbaridad, tú! ¿Sabes qué pasa? Encima estoy todo el rato pulsando la I cuando realmente no hace falta, ¿sabes? Porque esto corre solo. O sea, no hace falta que yo acelere. Solo tengo que pulsar el de saltar y la R. ¡Eh, eh, eh! Bloque Luigi, bloque Luigi. Los bloques más importantes de todo el juego. ¡Wow, gente! Había una moneda morada. Menos mal que lo pillamos. Vale, ¿cómo llegamos a esto? Ah, pues así, ¿no? No creo que esta fuese la forma, pero es la forma que nosotros hicimos. Me encanta lo rápido, lo bien que llegas a la meta, tú. Es la hostia, ¿eh? ¡Oh, Dios! La forma de llegar a esto, tío. Ha sido increíble. Desde aquí. Buenísimo, gente. Buenísimo. Cada vez me gusta más el salto coyote este. ¡Qué pasada! Vale. ¡Ostras! Me he metido dentro de la pared. ¡Ey! ¿Cómo va a funcionar con esta flor, tío? Aquí va... Vale. Se cancela y listo. Ok. La nueva prueba es conseguir esto, esta moneda, sin activar el POW. ¿Ok? ¡No! ¡Qué cabrón! Me voy. No quiero. No quiero. Vale, vale. Perfecto ahora, tío. Tenía que haber hecho esto desde el inicio, gente. ¿Cómo? Hay algo ahí. Se está chocando con algo, tío. Igual no se puede, gente. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Veamos. Vale, vale, vale. Tenemos eso. ¡La tenemos, gente! Os lo dije que podíamos. Sin power up, tío. Ya está. Este es mi mapa favorito, tío. Pues este me gusta con cualquier habilidad que te dé verticalidad. Con esta va a estar chungo, ¿eh? Y eso está guay. A ver. Sabemos que con muchas... Claro, si me quedo aquí está bien. Con muchísimas habilidades se puede hacer sin el palito este, tío. ¿Con esta se podrá? Vale, ahora, ahora, ahora. Vale, ¿y aquí hacemos así? ¿Y aquí hacemos asá? ¡Eh! ¡Se puede, eh! ¡Let's go! Uy, voy a pillar esto. Como me mola el salto coyote, tío. ¿Puedes hacer tantas cosas, en realidad? ¿Cómo eso? Es que es la hostia, ¿eh? Es muy bueno, tío. ¡No! Ni en una pared ni en otra, tío. ¡Qué rabia! ¡No! Encima de hecho esto mal, tío. ¡Oh, Dios mío! No puede ser que me haya caído ya. ¿Hay algo aquí? No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y subimos por aquí! ¡Qué bueno! ¡Let's go! Mira, si te sales de la pantalla, haces que no se empiecen a mover. Muy buena esa. ¡Oh, Dios mío! ¿Vale? Me encanta que se ponga a correr antes porque sabe que va a morir, tío. ¡Let's go! O lo de hadas de enemigos, sí quiero, la verdad. A ver qué tal esto. Va a ser peligroso. Igual hay que sincronizar muy bien el elefante. Vamos bien, ¿eh? O sea, no es mi mejor tiempo. ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck, tío! Es que... ¡Y una mierda! ¡Me ha saltado! ¡Qué cabrón! Bah, estamos muy bien, ¿eh? Hostia, eran 70 segundos, en verdad, ¿eh? Bueno, lo hemos hecho. ¡Dios, tío! ¿Y esto qué, chaval? Esto va a costar muchísimo, tú. Tú, es que va muy rápido esto, ¿eh? ¡Es que va muy rápido! Ahora va muy lento. Me he ido más rápido. ¡Más velocidad, más velocidad, más velocidad! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo hemos hecho a la primera así, tío? Ahora, o sea, la primera me refiero. Hemos pillado las tres monedas moradas. Eso es súper chungo. Este power-up está fuerte, ¿eh? ¡Vamos! La pillamos, la pillamos, la pillamos. ¡Mamadísimos! ¡Mamadísimos! Tengo que estar todo el rato por un lado y por otro. ¿Y si me agacho, qué? Voy muy lento, pero bueno, me viene bien, ¿no? ¿Cómo se cae? ¡Mira las patitas hacia arriba! ¡Increíble! ¿Eso para qué era? ¿Para entrar yo? ¡No puedo entrar, tío! ¡Lo más complicado de este reto es entrar por una tubería! Misión súper imposible de llegar ahí, ¿eh? ¡Hijo de perra! ¿Me ha matado? ¡No! ¡Oh! ¡Muy apurado, tú! ¡Holy shit! Me pone un píxel, ¿eh? ¡Esto quiero! ¡Esto quiero! ¡Ya está! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No! ¡Fuck! ¡Ay, no llega el cabrón! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Casi me salvo ahí, eh! ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¡Ese bloque! ¿Qué haces ahí, tú? ¡Me ha matado ese bloque! ¡Me ha matado totalmente ese bloque! ¡Qué cabrón! ¡Ay, no sé! ¡Ah! ¡Me salvé! ¡Let's go! ¡Buenísima! Bien, humillando Aún no nos hemos movido Vale, ahora no sé si tengo que saltar a él Igual sí A ver si hace algo más ¿Eso qué es? ¿Lo puedo parar? ¡No puedo pararlo! Mierda, ya me la lió el cabrón Muy feo por su parte Ya está Vale, hay que hacer la carrera, gente ¡Ay, mierda, tío! Tenemos que hacer una carrera contra la floruga Pero tiene que ser con esta insignia Y es bajo el agua ¡Qué rabia, ¿no? ¡Chaco floruga! Ahora sí, gente Esta... Oh Tío, cada vez que digo ahora sí La carrera se torna en bajo el agua Vaya putísima mierda ¡Wow! Eh, vale ¡Ok! ¡Ok! Ha sido un poco raro eso Porque creo que de la velocidad que llevaba Nunca he llegado a tocar la rampa, ¿sabes? Quería ver qué pasaba ¡Buah! Esto puede estar chungo, ¿eh? Los tipos que saltan a la vez que tú Mientras no puedes parar de correr y tal Cuidado, ¿eh? ¡Dios mío, tío! Es que... Mi forma de centrarme con este poder es saltar Y si salto, la cago Esa es Hijo de perra ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ah! ¿Por qué? De los dos lados, tío ¡Stop! Vale, 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 vale ¡Dios! Tú, el reto Yo pensé que sería más fácil, ¿eh? O sea, en mi cabeza esto era mucho más fácil Está costando bastante más de lo que pensé Y eso me mola ¡Uf! Vale, eso hay una oportunidad aquí Ah, porque pensé que esto era al final O algo ¡Hay que salir de estos niveles ya! ¡Por Dios! Me están dando ansiedad, gente ¡Y no lo he matado! ¡Hace de mierda! ¡Hala! Y me quedé sin pincho Increíble ¿Y ahora qué hago yo aquí, tío? ¡Ah! ¡Es imposible! Espera, me agacho Me agacho Me agacho ¡Ah, sigo vivo! No me lo creo Me tenía que haberle agachado mucho antes Creo que hay algo aquí ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! Voy a reiniciar Creo que creo que viene a reiniciar, la verdad ¡Cómo va, tonto! ¡No! ¡Dios! He levantado un segundo el dedo del joystick, tío ¡No, tío! Eso Bueno, voy a jugar con las flechas, tío Me parece que no me gusta nada, ¿eh? Jugar con las flechas ¡Ay, Dios mío! ¡Elefante! Madre mía, ahora soy gigante, tú ¡Joder, tío! Es que no puedo golpear ni una sola vez, ¿eh? ¡Y una mierda, tío! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Vale! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¿Y ese? ¿Qué hace ahí? ¡Y una mierda! ¡Se ha quedado aquí, ¿no? ¡Ahí no debería estar! ¡Oh, Dios mío! Creo que estamos frente a los niveles más difíciles de este reto, ¿eh? Yo creo que nada va a ser más difícil a partir de aquí ¡Dios, tío! Cuesta hasta pegarles ahí Vale, vale Vale, no ha sido tan difícil, pero ha costado Vale, y si me salto la flor, ¿qué? A la verga la flor, gente No recuerdo qué hace la flor aquí ¿Me transforma en algo? Sí, la gente ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh, shit! Entonces sí que es buena flor, ¿eh? ¡Let's go! ¡Let's go! Muy buen nivel para este power-up Otra vez con el temporizador Le damos otra vez Probamos de nuevo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me pregunto cómo necesario será eso, tío Porque hay bastantes Vale ¡Ahí va! No, ni de coña, chaval Qué lástima Igual con las burbujas o algo así se podría ¡Ah! ¡Hijos de troll, tío! Vale, está bien A ver cómo mierdas Vale, y ahí tenemos ¡El taladro! ¡Let's go! ¡Ah! Creía que podía pararme ¡No puedes pararte! Creía que con el taladro podía pararme No sé por qué, tío Wait ¡Pup! ¡Pup! ¡Dios, tío! ¡Qué caos! ¿Dónde estoy, tío? ¿Qué hago aquí? ¡Ay, tío! Está perdidísimo, ¿eh? Este me ha gustado, tío Este power-up puede ser muy bueno Porque si me agacho Aunque siga hacia adelante Soy invencible, ¿no? Entonces está bastante bien ¡Dios! Wonder flower, tío Estaba aquí, tal vez ¡Joder! Es que no puedo, tío ¡Sí! ¡Sí estaba, sí! ¡Oh, shit! Me viene brutal para este poder, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Fua! ¡Matrix! ¡Woo! ¡Increíble! ¡Let's go! ¡Jeje! ¡Jeje! No contaban con mi astucia Tío, qué guarro ¿75? ¿Será 80? ¡100! ¡Madre mía! Hemos sido sobradísimos, cabrón Bueno, esto es de empujar Y si corremos automático Se empujará rápido, ¿no? Es todo pura lógica ¡Yo puedo contigo, perro! ¡Te caes! ¡Y te chazo la cabeza! ¡Uy, pobrecito! ¡Qué crueldad! No sé por qué Pensé que se iba a parar Y yo podría pasar Pero por lo visto no, gente ¡Ojo! Cómo me la he jugado ahí, ¿eh? Mola un montón esto, tío Y que creas la puerta, ¿sabes? ¡Qué loco, tú! Vale, creo que puedo llegar desde aquí Simplemente haciendo así ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Qué guapo, tío! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! A ver qué tal esto Sin poder parar de correr Va a estar chungo, creo yo, ¿eh? ¡1, 2, 3, salto! 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 ¡Buah! ¡Está chungo! Está chungo Tengo que... Tengo que sincronizar el salto ahí ¡Joder! ¡Oh, casi lo pillo! ¡Vamos! ¡Eh, wait, wait, wait! ¡No! ¡He perdido la...! ¿Dónde está, tío? ¿Qué ha pasado? ¡No, no se llega, tío! ¡Qué rabia! Hay que repetir ¡No jodas, que era chungo esto! ¡Ja! ¡Sincronizar saltos, dice! ¡Sincronízame esta! ¡Uh! ¡Let's go! Vale, aquí va a hacer falta A no ser que... ¡Oh, buenísimo este poder, tío! Es que es demasiado bueno, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ah, que cae aquí! ¡Qué cabrón! Pues antes me lo he saltado Porque he seguido recto Bueno, aquí estamos A la cima ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Vámonos! Me salto todo lo que puedo, gente ¡Uy! ¡Menos el checkpoint! ¡Ah! ¡Oh, shit! Está muy cerca, ¿eh? ¡Wow! ¡No! Quería ver si puedo... ¡Dios mío, tío! ¡Me tiraron! ¡Cabrones! Vale, a ver... ¡No! ¡Bum! Es que vaya pedazo de salto ¡Qué pe... ¡Joder! Dios, esto está... Ya sé que está ahí ¡Ah! ¿Pero qué hace se guumba? ¡Saltando! ¡Ey! ¡Chao, Pocky! ¡Chao, Pocky! ¡Chao, Pocky! ¡Oh! ¡Cómo me voy a ir así de rápido, tío! ¡Ok! ¡Boss con un buen power-up! Yo creo que... Tenemos dos buenos power-ups Pero no lo podemos hacer easy ¡A la verga! ¡Este poder está demasiado fuerte! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Perdí el poder! ¡Ah! Gente, estamos bien Increíble Increíble como lo usamos de bien ahí Por el techo y todo Nada de loco ¡Uy, Dios, cuidado! ¡Oh, no! Ahora bajo el agua ¿Qué haremos? Pues lo mismo ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de perra! ¡Ah, bajo el agua no se mueve! ¡Ah, bien! Toma, tonto ¡Eh, eh! Bajo el agua no corre automático Nada, pues el mejor El boss más fácil de este reto ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Cómo lo esquivamos! Toma, tonto ¡Oh, oh! Ahora sí se mueve ¡¿Qué coño?! ¡Oh, no me acordaba de esto, tío! ¡Eh! ¡Tonto! ¡Hey, hey! ¡Let's go! Vamos a esperar ¡Y! ¡Corre! Es que esto es muy fácil, tío Esto es una mierda Vale Me quedo aquí En el borde ¡Uff! ¡Vale! ¡Uh! Vale, cuidado Cuidado Mira cómo lleva el pau ¡Ah, me sobra, gente! Me llevo un pau de viaje ¡Oh, no! ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Ve, Bruce! Let's go Toma, cómete esto ¡Oh, se comió la burbuja! ¡Se come la burbuja! ¡Ostras! No sabía que podía hacer eso No puedes con todo No puedes comer tantas burbujas Te voy a tirar tantas burbujas a la cara Vale, se las puede comer todos aquí Vale Momento Goomba, gente ¿Se mueve solo? A ver No, no va solo ¡Ah, qué lástima! ¡Oh, taladrito, taladrito! Vale, me acuerdo de esto ¡Ah, no! Y le ha activado igualmente Soy buenísimo Pero ese hijo de perra, tío No me dio tiempo ni a pausar Bien ¿No diríais que esta ha sido la mejor jugada del mundo? ¡Oh, ya no puedo! Espera, sí que puedo ¡Pam! Tontos Da igual que yo no tenga lianas ¡Llevo aquí! La pillé, Chad No se me escapan ¿Con qué controles se realiza el salto bomba? Abajo aceptaré en el aire Oye, mola Siempre hay preguntas distintas ¡Qué guapo, eh! El concursillo, gente ¡Ah! ¡No! ¿Qué me pasa en este mapa, tío? Eh, puedo entrar ahí, en verdad ¡No, tío! ¡No quería hacer eso! ¡No quería hacer eso, tío! ¡Qué sensible está esto, tú! ¡Joder! Que no me lo paso, eh ¡Holy shit! ¿Cómo puede ser tan complicado esta mierda? Es que claro Paren de caer cosas Vale, conseguí entrar y todo Menos mal Oh, todo para esto ¡Puf! Ok, ok Todo para esto, gente Era muy necesario, la verdad ¡Oh, Dios mío! A ver qué es esto A ver qué es esta vaina ¿Es de bailes? Me quedo aquí, tío Paso, no me muevo ni un pelo Es que hay más cosas, gente Es que hay más cosas Yo pensé que era Esperar ahí Y resulta que no, eh Aquí vamos Ese es mi plan, gente ¡Ah! ¡Ah! Ah, vale No hay muerte Hijos de puta, tío ¡Ah, shit! Por aquí, ¿no? ¿Soy buenísimo? ¿Soy buenísimo? Let's go Recibo un hit Y me cuero, tío A la verga, tío Creo que eso era para hacer Con la flor Pero, tío Me tanqueo un hit Y me voy ¡Ah! Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, igual la flor Habría sido mejor idea, gente ¡Sí, hombre! ¡Me han paralizado aquí! Necesitaría otro Power Up, tío ¡Qué fuerte! Vale Aquí ya no avanza solo ¿Y si toco el suelo? Vale Aquí ya no avanza solo, gente Este puede ser un mapa bastante bien Aquí no hay nada Oh F Es una forma de decir Todo lo que has hecho No ha servido para nada ¡Ah! No puedo, tío No puedo No puedo darle Es imposible Vale Ya le da él Joder Las cosas más sencillas Son las más chungas Con esto, tío Vale, vale Lo tenemos bastante bien Tío, la animación Es buenísima Está ahí que se va a caer Y se recupera He perdido un poco el timing No voy a mentir ¡Vamos! Tío, qué asco de verdad Qué asco de nivel de mierda ¡Vamos! Este ha sido muy, muy bueno En comparación con el anterior El de los fantasmas me revienta, tío ¡Ah, Dios mío! No sé si llego ¡Uf! Por Dios, que sea 100 Que sea 100 Que sea 100 Que sea 100 Es 90, chaval Qué perros, tío Pues hay que hacerlo bien esto Ya está Muy, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor ¡Cero! ¡No! Me quedé sin flor ¿Puedo volver? ¡Joder! Seguramente me esquipeé la flor Gente, soy tan bueno Que me esquipeé la flor Increíble No sé si podía pasar por ahí Sin el power-up Igual no, eh ¿Qué falta? Ese de allí ¡Ah, me la pela! Va a speedrun, ¿no? Mierda, cagué, tío ¡Dios! Claro, es que no puedo manejar bien a estos ¡Ah, Dios! No puedo, tío Qué chungo, tío Hay que hacerlo Solo hay que estar agachadito, gente Pues seguro que iba a algún lado, ¿no? Vale, hay que volver a hacerlo Hay que volver a hacerlo ¡Para arriba! Vale, ¿cómo llego yo ahí? Así ¡Dios! Lo hicimos Vamos a humillar al Wiggler, tío Que con este poder Es que tardas muy, muy poco O sea, la diferencia entre usar este poder Y no usarlo aquí Es fácilmente 10 segundos Eso ha sido bastante troll, ¿eh? Eso ha sido bastante troll, ¿eh? Hostia, está chungo, tú Ese era Ese era Me ha faltado saltar un pelín, tío Qué majo el veneno pausándose Muy majo 50 segundos No me jodas que vuelves para atrás ¡Ay, cabrón! ¡Oh, Dios! ¡Qué mal vamos, gente! ¡Qué mal vamos! No va solo Un segundo de relax Voy a ignorar la... Wonder Flower Vamos a ver cómo es esto sin la flor Total, ya tenemos la semilla Buah, pues esto sin flor Igual no... No mola demasiado, ¿sabes? Es el mismo sitio ¿Cómo? ¡Eh! Es el mismo sitio Yo creo que sirve, ¿no? No es mal plan Ya está, tío Nos quedamos exactamente igual, tío ¡Vamos! ¡Solueye, quiero ir! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Uy! Este está guay con este poder, ¿eh? ¡Trolls! Es que es tan Mario Maker ¡Qué perros, eh! ¡Ja! Me voy por aquí, pringados ¡Ah! Vale, ¿y si me salto qué, tío? ¡Mierda! Ya lo toqué Espera Cuando pueda Y salto hacia arriba ¡Uh! ¡A la lava! ¡Let's go! Increíble ¡Ojo! ¡Segundo power-up! ¡Hacía mucho que no tenía dos power-ups! ¡Bum! No contabais con mi astucia, eh ¡Pero! ¡Jo, tío! Me ha durado poquísimo el power-up Me ha durado muy, muy poco ¿Y esto? ¡No! ¡Dios, cabrón! ¡Qué susto! Ah, que no es por aquí Wait Me he perdido que flipas Ah, es que es por aquí abajo ¡Dios! ¡Qué susto! Me ha dado un infarto Facilito, ¿no? Gente, no había problemas ¡No! ¡Quieres caer ahí! ¡Ay, Dios mío! Que con este poder es muy difícil entrar ahí, ¿sabes? Aquí voy a ir a autocorrer Pero en la lava al menos se frena Chequien ¡Oh, let's go! ¡Llegué aquí arriba! ¡Vámonos! He vuelto O sea, me he salvado Yo creo que hay un timing muy concreto En el que te libras O sea, en el que puedes escalar Con este poder también, eh Nos van a obligar a hacer un autoscroll, ¿verdad? Bueno, como es un autoscroll Si se me complica y no pillo la flor Como tenemos 10 y tenemos que pillar 15 Está bien, eh Ah, que se espera el autoscroll para mí ¡Qué majo! ¡Joder! Pero yo no puedo esperarme, tío Pero ¿por qué el autoscroll se para? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué el autoscroll no avanza? ¿Qué está pasando? ¿Se para cuando agarras esa mierda? Uy, no me gusta nada eso, eh Vaya mecánica de mierda Te lo digo Si es autoscroll, es autoscroll, eh No, no, aquí no me la juntéis Ay, Dios mío Hacer autoscroll con este reto Es lo peor del mundo, gente No puedo Ah, entiendo Odio que se pare Odio que se pare ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Vaya Putos trolls, ¿no? Me he quedado aquí ¡Vaya trolls! Y activo el botón Para que me troleen, eh Increíble Bueno, pillamos checkpoint Me he saltado a la flor Mala suerte, gente Me gusta esta forma, eh De regar justo la planta que quiera La suelto y ground pound ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No sé si lo habéis visto Pero he llegado ahí Porque he hecho el salto coyote Encima de De un pequeñito jarrón ¡Oh, ahora hay que ir para atrás! Pero esto no es todo un camino secreto ¡Oh, nos va a tocar volver a hacer este nivel, creo! ¡Yes! ¡Ok, ok! ¡Ay, Dios mío! Vale, este es el final Entonces sí que es nivel secreto ¡Qué estrés, tío! ¡De reto, de verdad! ¡Es que no paro de correr! Vale, aquí Aquí, 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 aquí ¡No te caigas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Le di! ¡Oh, shit! Menos mal, tú Casi fallo ¡Eh, qué guay! Así, vámonos ¡Nice! Menos mal, tío La tenemos ¡Toma! Ya están todas mojadas ¡Ostras! Estas no Y yo he venido aquí corriendo Como si nada, ¿sabes? ¡Uh! ¡Let's go! ¡Uf! Ha costado esto, ¿eh? ¡Ay, encima me dan esto! Grande, grande, grande Fácil, ¿eh? Esta mierda Guay Guay A por el boss 1 Nos vamos de aquí Me voy por acá Me voy por acá Odio Esta mecánica De que haya cosas Spawneando, tío En los castillos ¡Joder! Es que He pulsado un segundo Del suelo Y he hecho ¡Plo, plo, plo! Vale 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 He dicho ¡Vale! He dicho ¡Vale! ¡Ah! Salté en mi burbuja No quería hacer eso, tío Y cuando fui a saltar Ya estaba en el aire Sabía que estaba por aquí, tío Por eso ¿Es el dragón? Ah, no, no, no Mejor Es porque esto se controla perfecto No sé si puedo matar Esta peña Ya que no Vale, no tengo más vidas aquí Cuidado ¡Tío, no! He saltado He saltado De otro lado Y se apego arriba Tú, qué rabia ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? He saltado, tío Qué mal se maneja El puto slime Fin de la partida Chat No Salir del nivel Me tiran Me mandan a la verga Esta es la primera vez Que me pasa esto Y me da cinco vidas Me quita monedas moradas ¿No? Es un poco como el Odyssey Ah, mierda Me llegaron a nadar, tío Por ir rapidísimo Vale, estoy 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 ¡Ah! Let's go Oh, shit Todo, tío La primera vez que luchamos Contra Boushi Sin el elefante Tal vez Dios Dios Cómo me cuesta, tú Cosas tan sencillas Se hacen tan complicadas Bueno Puedo ignorar eso, ¿no? Vale Toma, tonto Lo ignoro todo, tío Hostia, ahora son tres No me jodas, hombre Cabrón Creía que saltabas justo encima mío No 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 Oh, Dios No es este Me engañó Me estafó Toma, perro Llegamos al último Mundo chat A la primera, chavales Oye, solo un continuo En todo lo que llevamos de desafío Para lo chungo que está haciendo Está guapo Y para no estar farmeando vidas Ni estar comprando Ni nada Creo que lo estamos haciendo muy, muy bien Oh, este está guapísimo Pues este puede venir muy bien El poder que tenemos Toma Voy rapidísimo Eh, se han jodido los dos No Llegamos Increíble Let's go Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué caos Se supone que tienes que estar esperándote en los misiles Pero no puedes hacer eso Igual puedo llegar a los siguientes misiles No, no No puedes, no puedes Confirmamos que no Joder No, tío Qué chungo A todo Vamos Los pillamos Let's go Sí, ahora voy a tener que estar aquí sufriendo ¿Sabes? Vamos ¿Y ahora qué? Más para arriba ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Tío, qué guapo este mapa En verdad, eh De los mejores del juego, tío Este nivel Este es el de las Electricidad Dios Aquí Cagamos muy fuerte En este nivel El chat Tío, es que ¡Ah! Dios Adiós Adiós Este nivel Me voy, tío Que le den Voy a ignorar No, porque aquí está la flor, ¿verdad? Está la flor Está la flor Ahora que soy Metal Mario ¡Hijos de puta! Más Metal Mario Porque soy más gordo Llega a hacer el salto coyote Pero como súper lento Fíjate Mira, mira, mira El salto coyote Pero gordo Charles Míralo ¡Ja, ja, ja! Muy guapo Joder Ya me ha dado Maravilloso Maravilloso ¡Oh, qué guapo! Mario Elefante Aquí está rotísimo, chaval Entendí, entendí Joder Me dio al final, tío Me quedé sin Mario Elefante ¡Oh, no! ¡Es el barco, chaval! ¡No! ¡No! Esto va a ser horrible, tú Voy a intentar moverme Lo menos posible No pude No pude Me rompen el barco, tío ¡Oh! ¡Venga, a la verga! ¡A la verga, mis compas! ¡Oh, no! ¡El barco cae! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, estoy flotando! ¡Ja, ja, ja! Aún no se ha acabado ¡No! Y me llega a dar ¡Oh, fuck! Aquí vamos también ¡Me voy! Me bajo del barco Definición gráfica Una moneda morada ¡Es lo típico! ¡Cuatro monedas de mierda! ¡No me jodaste! Es que lo sabía, tío Todo el rollo Y me dan cuatro monedas de mierda ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Increíble, tú Increíble ¿Vale? ¿Qué va a pasar aquí, tío? ¡No! ¡Que no puedo! ¡Oh, míralo, míralo! ¡Qué sensual! Me encanta esa escena ¡Sigo vivo! ¡Me salvaron los puños! ¡Cree que moría, chaval! ¡Uh! 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 Casi llego ahí Habría llegado, ¿eh? Habría llegado, tío ¡Dios! ¡La salvada! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué cojones fue eso? ¿Qué cojones fue eso, tío? ¡Ay! Tío, no se puede No puedo frenar ¡No! ¡Ah! ¡No, tío! Esa plataforma Es lo más chungo De jugar con esta mierda Tío, qué hijo De la grandísima puta Claro, es que no se ven Las plataformas Vale, esto está Esto está siendo Muy feo, tío Esto está Tío, no se puede Esta mierda, de verdad Es que yo voy más rápido Que las plataformas Que salen, cabrón Gente, en verdad Estoy perdiendo muchas veces Solo porque quiero que veáis El culo sexy De Luigi Elefante Chiqui en el booty Yeah Yeah Vale, esta es la parte chunga Ahí vamos Tío, es que no salen Tengo que saltar a ciegas ¿Qué cojones es esta mierda? No lo entiendo, tío ¿Por qué no salen? ¿Esperar aquí o qué? No sale nada, tío Tengo... Hostia Es que no tiene sentido, tío Antes la de en medio No ha salido Me estoy tilteando Con esta putísima mierda, tío ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Estamos tan cerca, tío Es fácilmente lo más chungo Que nos ha tocado hasta ahora ¿Qué pasa aquí? Ya verás aquí, cabrón ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Su puta madre! ¿Cómo ha costado esto, tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Auto scroll, tú! ¡Auto scroll otra vez, tío! Yo pensé que me había librado de esto ¡Ah! Me ha one-shoteado Si era Luigi grande Perdón Estafadores ¡Quería saltar en el Goomba! Y se fue a la verga, gente Quería darle emoción Cero vidas Y eso con este es casi imposible Ahora Si voy recto, sí Así no hago el salto coyote, tío La flor ha hablado como drogada ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Qué susto! Tengo miedo ¿Qué va a pasar? Vale ¡Hijo de puta el Spike! Buah, qué guapo está este nivel Te lo juro, tío Es buenísimo ¡Ah! Vale, momento espacial Vale, gente ¡Ah! Me he equivocado de botón Estaba pulsando la A ¿Solo es con la B? Bueno, pues bien ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Vamos! ¡Checkpoint! ¡Me cago en todo! Sí, pues la batalla está graciosa Buah, ya verás Sin parar de correr la batalla final, gente Va a estar chungo Creo que había suficientes power-ups Para que no fuese muy difícil Tengo que decir que el nivel anterior a este Ha sido bastante más chungo, eh Bastante, bastante más Vale ¡Elefante! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué libr... Igual con el elefante puedo pillarlo, eh ¡Vamos! 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 ¡Joder, lo tengo dominadísimo, cabrón! ¡Dios! Y es que encima he recuperado mi power-up Soy buenísimo, gente ¡Oh, Dios! ¡Ah, está muy bien! ¡Dios, como los tengo! ¡Uuuh, te tengo dominadísimo, Bowser! ¡Chúpala! ¡Fuuuuh! ¡Cabronazo! Espera, falta algo más ¡Bum! ¡Holy shit! ¡Tú! ¡Cómo ha costado! Buen reto, buen reto Me ha molado, eh Lo más chungo han sido estos autoscrolls Chunguísimos, cabrón ¡Qué loco! Me ha gustado, me ha gustado, gente No vamos a hacer el mundo especial Por ahora, gente Si quieren mundo especial, ya saben Likes y comentarios y subs Y se hará, gente Pero por ahora necesito descansar De este power-up ¡Holy shit! Habremos tardado bastante, eh Es fácil eso Cinco horas igual, eh Es que el juego es Parece que no Pero el juego es bastante largo Y al principio empezamos bastante a Hacer cosas que no hacían falta hacer Pero ¡Holy shit! Ahora muelle Muelle o invisible, gente ¿Cuál debería molar más? ¿O sin monedas? Sin monedas, pero con cualquier power-up Cuidado Número Número Cboard